Hola chicos, les habla del profesor Pedro Mascaro, del curso de Economía. Aquí en esta semana número 4 del ciclo ordinario 2019-1, Aula Virtual. Así que comencemos. Bueno chicos, hablemos del mercado. Se dice que el origen del mercado se encuentra en la división de actividades productivas del hombre y de la especialización. Es lo que tienen ahí en teoría. Pero hablemos un poco más del mercado. El mercado es el lugar físico y o virtual donde se encuentran tanto ofertante como demandante. Si hablamos de un lugar físico, al toque tiene que venirle a la mente, rápidamente, el mercado de tu barrio, metro, WOM, Saga, Ripple, Las Balvinas. Un mercado virtual vendría a ser los mercados de internet, a través del internet. Uno compra por internet. Y ahí es donde se encuentra el demandante y el ofertante, de una forma virtual o de una forma física. El demandante quiere comprar, el ofertante quiere vender. Eso es cierto, de acuerdo a su gráfico. Los consumidores y los ofertantes tienen una agenda distinta. ¿Por qué? El demandante, el consumidor, busca pagar lo menos posible. En cambio el ofertante, el productor, busca cobrar lo máximo posible. Como son contrarias estas dos cosas, tienen que ponerse de acuerdo. Al ponerse de acuerdo se establece un precio de intercambio de bienes y servicios en el mercado. Tienen que ponerse de precio. Obviamente uno quiere pagar lo menos, el otro quiere cobrar lo máximo. Y se ponen de acuerdo. Al ponerse de acuerdo se establece un precio para el intercambio. Ahora, tienen que tener en cuenta que este mercado, este lugar físico o virtual, también había otro tipo de mercado, como el telemercado. Existe el telemercado. Comprar por teléfono, a través de la televisión. O uno más antiguo que ya no se usa, que es el correo, que fue reemplazado por internet, obviamente. Diferentes tipos de mercado. Cada uno con diferentes características. Por ejemplo, el mercado virtual de internet tiene características muy propias y baja los costos. Mientras que el mercado presencial, el real, tiene costos mayores. Clase de mercado. Veamos su clasificación. Comencemos primero con según el volumen transado. Según el volumen transado, el mercado puede dividirse en mercado mayorista y mercado minorista. El mercado mayorista se habla de grandes transacciones por cantidades. Grandes transacciones comerciales, como diríamos. El mercado mayorista negocia en grandes cantidades. Y ahí tienes el mercado de frutas, el de San Luis, el terminal pesquero. Puedes comprar por unidad, nadie dice que no, pero ahí lo que se negocia son grandes cantidades. Por ejemplo, más que comprar por unidad, compras por javas o cajas. Y el terminal pesquero por también camiones, por kilo, kilaje, por cantidad, por docena, media docena, etc. También está un mercado mayorista, es el mercado de santanita, está el mercado de productores de santanita, que venden amarrotes, todo eso. Y el mercado mayorista de santanita, que vende papas, pacamotes, legumbres, etc. También está macro, como mercado mayorista. En general es donde se venden grandes cantidades. Por ejemplo, macro es el mayorista de las tiendas. Se compran grandes cantidades y obviamente al comprar cantidades está a un menor precio y puedes tú venderlo en las tiendas a un mayor precio y tienes un margen de ganancia. En el mercado minorista, las compras y ventas se realizan en pequeñas cantidades. Están las bodegas, están los supermercados, las librerías, el mercado como tambos, más, las farmacias, las boticas, son pequeñas cantidades. Ahora, otra clasificación es según el acceso al mercado. Mercados abiertos o mercados cerrados. Abiertos son los mercados más comunes y se caracterizan porque no hay restricciones para el ingreso de compradores o vendedores. ¿Qué quiere decir esto? El mercado abierto es el mercado que cualquiera puede ingresar asumiendo que tiene ingresos y que tiene dinero para comprar y no tiene ninguna otra restricción. Acá estamos hablando del mercado de Centro de Lima. Cualquiera pudiera comprar el mercado de Centro Libre, el mercado de Abastos. Es un mercado en que no hay ninguna restricción. El mercado de flores, etc. Pero un mercado cerrado son mercados en los que se presentan ciertas restricciones, donde hay ciertas restricciones de índole económico, legal, tecnológico, para la relación de la actividad económica o comercial. Acá un mercado cerrado, el más famoso de todos, es la Bolsa de Valores de Lima. ¿Por qué es cerrado? Bueno, primero porque aún si ustedes que me escuchan, que me ven, no tienen, perdón, si aún ustedes los que me escuchan o me ven tienen dinero, aún sean millonarios, no cualquiera puede negociar en la Bolsa de Valores. Lo tienes que hacer a través de un broker o agente de bolsa autorizado. El negociar en la Bolsa de Lima se negocia bajo las leyes bursátiles, no las leyes de oferta y demanda. El que negocie en la Bolsa de Valores es un mercado cerrado porque acá para negociar se negocia títulos valores, no se negocia dinero. Otro ejemplo de la Bolsa de Valores, muy aparte de ser un mercado cerrado, que vendría a ser un mercado por excelencia como cerrado, no es el único. Las discotecas es un mercado cerrado. ¿Por qué? Porque está restringido a los menores de edad. La venta de licores es un mercado cerrado porque debería ser solamente para mayores de edad. Los cines tienen restricciones. Hay películas para no apto para todos, para adultos. Otro mercado cerrado son Saga o Ripley porque para comprar algunos de sus productos y que tengan sus ofertas tienes que tener en cuenta que se hace esas compras o se accede a esas ofertas a través de sus tarjetas. Saga o Ripley. Entonces no es para todos. Las ofertas no son para todos. El postular a universidad uno diría que también podría ser un mercado abierto y no es cierto. Porque hay, por ejemplo, la Unife es un mercado solo para mujeres. Acceder, por ejemplo, al mercado de becas no es para todos los que tienen ciertos requisitos mínimos. Entonces el mercado cerrado, como concepto básico, es que no es, tiene alguna restricción y no es para todos. Tres, según el periodo de atención, mercado permanente o mercado temporal. El mercado permanente están abiertos al público durante todo el año. Estos mercados son abastecidos y visitados permanentemente por lo que se establece para bienes de uso cotidiano. Mercado de Centro de Lima, mercado de Abasto, mercado permanente no es, entra dentro de la clasificación los H24, que significa aquellos mercados que nunca cierran. Claro que entra como permanente. Pero no necesariamente es que estar abiertos las 24 horas. Un mercado permanente es el que trabaja todo el año. Por ejemplo, los bancos trabajan de lunes a viernes hasta las 6, el sábado hasta el mediodía, y los domingos no trabajan y los feriados tampoco. Entonces, a pesar de que tiene estas paras, es un mercado abierto durante todo el año porque funciona todo el año. Por ejemplo, WOM, Metro, trabaja todo el año, hasta feriados, pero, por ejemplo, el primero y el 25 cierran sus puertas. Pero aún así, se considera como un mercado permanente, porque es constantemente abastecido y visitado con una cotidianidad regular. Ahora, el mercado temporal funciona por un periodo muy limitado de tiempo o que abre con una frecuencia determinada. El temporal es aquel, como su nombre lo dice, por un tiempo determinado, por unos meses, por un año máximo, un par de años, y que su inicio es de poca frecuencia. El temporal es, por ejemplo, las ferias, ¿no? El mercado primario de bonos, ferias escolares, ferias de productores. Las ferias es una forma de mercado. ¿Por qué? La feria sirve para promocionar productos nuevos y productos que ya estaban en el mercado. Y están por un tiempo. Ahí está la feria escolar, que está por unos meses. La feria, este, la feria de navideña. ¿No? La feria gastronómica como mixtura. Por un corto tiempo, para promocionar productos nuevos, etc. Según el aspecto legal, es mercado formal, mercado informal. Y mercado ilegal y mercado negro. Según este aspecto legal, hablemos del formal e informal, ya, que tienen ciertas características. Por ejemplo, el mercado formal es donde las empresas cumplen, las empresas que operan en este sector, o en este mercado, cumplen con todos los requisitos que exige la legislación. Licencias, impuesto, ¿no? El tema de salubridad, etc. Todo lo que exige el Estado, ya, como requisito, lo cumple. Este es el mercado formal. El mercado informal es aquel donde las empresas que operan no cumplen con todos o algunos de los requisitos que exige la legislación. El mercado informal es aquel que no cumple con todo. Que no cumple pagar impuestos o tributos. Que no cumple con permiso. Es donde todos, todos los que operan no cumplen con algunos de estos requisitos. Algunos, vuelvo a decir, ya. En el mercado formal, el mercado automotriz es un mercado formal. El mercado aeronáutico, el mercado de cines, ¿no? Un mercado informal son los vendedores ambulantes. No todos cumplen a cualidad, este, todos estos requisitos. Y por ende, también aparece el concepto de mercado ilegal. El mercado ilegal es aquel que se caracteriza porque comercializa productos prohibidos por la ley. Porque su creación atenta contra la vida, el cuerpo, la salud de las personas y el patrimonio económico. Un mercado ilegal es, ya, por ejemplo, la venta de marihuana, la venta de, este, de patrimonio del Estado, como algunas joyas del encanato, etc. La venta de, por ejemplo, es ilegal porque están prohibidos de armas, de fuego. Obviamente, entran entre el mercado ilegal. El mercado negro es aquel que se caracteriza, comercializa productos cuya circulación está regulada por el gobierno sin cumplirlas. Normalmente aparece en los bienes donde el gobierno impone un control de precios. El mercado negro se caracteriza, a diferencia del mercado formal, informal y legal, es porque sus productos que están en circulación son regulados por el gobierno y no los, y la gente, los consumidores, no los cumplen. Ahora, acá el mercado negro puede salir por el control de precios, puede salir porque el Estado prohibió específicamente este mercado, ¿no? Como, por ejemplo, el mercado negro de sangre, el mercado negro de órganos, el mercado negro en Venezuela de varios productos porque está, el Estado llevó o condujo a un tema de precios. Por eso, un mercado formal, por ejemplo, el mercado automovilista es un mercado formal, paga toda su legislación. Un mercado informal los ambulantes, un mercado informal es los ambulantes de Gamarra, los ambulantes de los semáforos. Un mercado ilegal es el mercado de medicinas adiuteradas, piratería, contrabando. Y un mercado negro puede ser en dólares, en soles, de alimentos, etc. Bueno, chicos, ya vimos la clasificación del mercado, ahora hablaremos de las fallas del mercado. ¿Qué es una falla del mercado? Es una situación en la que la asignación de bienes y servicios por parte del mercado no es eficiente. Como dice, una falla del mercado es que algo anda mal, algo no está trabajando bien, donde, debido a que el mercado suministra más o menos cantidad de lo necesario, es que entramos al concepto de falla del mercado. En las economías de mercado, todas las economías tienen imperfecciones que provocan algunos males económicos, ya, como el desempleo, extrema pobreza, etc. En economías modernas, estos fallos de mecanismo de mercado, se conocen como competencia imperfecta, externalidades, información asimétrica, bienes públicos. Vamos a hablar más adelante de competencia perfecta e imperfecta. Ahora hablaremos sobre las externalidades y los bienes públicos. Un poco para entender este concepto relativamente nuevo en nuestros separatos. ¿Qué son externalidades? Se presentan cuando las actividades de la empresa o de los individuos que operan en un mercado dan lugar a costes o costos, desembolso de dinero, externalidad negativa o beneficio, externalidad positiva. Otros agentes fuera del mercado. A otros agentes fuera del mercado. Esta producción o el consumo del bien afecta a los consumidores o empresas que no participan en la compra ni en su venta. En pocas palabras, la externalidad que se genera por la actividad de la empresa puede ser negativa o positiva. Positiva es cuando el consumo o la producción de este bien afecta a los que no participan, a los vecinos. Si afecta positivamente, hablamos de una externalidad positiva. Si afecta negativamente, externalidad negativa. La negativa de los mercados produce una mayor cantidad de lo socialmente deseable, lo que provoca que el coste social es mayor que el coste privado. Por ejemplo, dice, una discoteca en medio de una zona urbana genera ruedos molestos y suciedad. Se puede internalizar una externalidad mediante un impuesto. Lo que pasa es que una externalidad negativa, no hablemos de la discoteca, hablemos de un colegio nacional o una universidad nacional. Una externalidad le diga, si yo no voy a usar el colegio o no voy a usar la universidad, la suciedad que generan los alumnos a salir, la venta ambulatoria, la bulla, etc. ya genera molestias en la zona urbana si yo fuera su vecino. Entonces, obviamente, se crea un impuesto para eso que compense un poco este ruido, esta sociedad, provocando esta externalidad negativa. Y un poco para atenuar el impacto, lo hace a través de lo que cobra un impuesto por esto. En cambio, en la externalidad positiva, los mercados producen una cantidad menor de lo que es socialmente deseable. El coste social es menor del que el coste privado. Se puede internalizar una externalidad mediante subvenciones. Una externalidad positiva dice lo siguiente. El coste social es menor que el coste privado. ¿Por qué? Si tú eres parte de esta sociedad y el traer una universidad te genera que tú generes más ventas, que tú pongas una tienda, que puedas ser parte de esta economía, entonces, ahí se puede decir que se puede entender una externalidad mediante subvenciones. Bienes públicos. El costo de extender el servicio a una persona adicional es cero y de su disfrute no se puede excluir a nadie. Ahora, ¿cuáles son estas características? Es porque él dice los bienes públicos están los costos a extender el servicio a una persona adicional es cero y su disfrute no se puede excluir a nadie. Un bien público es, por ejemplo, un parque. Es para todos y el que lo disfrute a nadie se le puede prohibir. Dice, no rivales, beneficia a todos. La señal de radio es para todos, no hay rivales, es un bien público. Un bien público es un parque, no es excluible, no es imposible impedir que lo utilicen los que no pagan. Defensa Nacional, cuando hacen los simulacros que deberían ser para todos, simplemente no excluibles, ¿por qué? Porque no pagan ni el agradecimiento. Defensa Nacional, consumidor parásito, recibe beneficio pero no paga. Entonces, los bienes públicos sí, cuando es para todos, no hay rivales. Entonces, otra característica es que no son excluibles porque lo usan hasta aquel que no paga sus impuestos y el consumidor parásito recibe beneficio pero no paga, como la licencia pública, el serenajo, etc. ¿Qué quiere decir la información asimétrica? Bueno, cuando tú tienes información privilegiada y posees mejor información, es cuando tú puedes tener una ventaja como competencia perfecta. Por ejemplo, ustedes no creen que si yo tuviera un familiar en el gobierno y me avisan, soy el primero, uno de los primeros en saber que va a haber una nueva universidad frente a un cierto lugar, no buscaría cerca de ese lugar comprar un terreno, poner una tienda, a sabiendas que van a poner una universidad. Eso es una formación asimétrica. Lo que quiere es que las partes posean mejor información que la otra. Dentro de las fallas del mercado, como ya vimos las externalidades y los bienes públicos, y decíamos que las externalidades, dependiendo si afectaba positivo o negativamente a alguien fuera de los consumidores habituales, si lo afectaba negativamente, se cobraba un tributo por ello para compensar un poco, y si se afectaba positivamente, simplemente había que sacarle provecho a eso. Y los bienes públicos son bienes que no se puede excluir a nadie, son de bienes públicos, que su nombre lo dice. Y hablábamos también de la información asimétrica, el tener información privilegiada lleva a tener una competencia imperfecta. Pero ahora hablaremos de una competencia perfecta. Hay dos tipos de mercado, la competencia perfecta y la competencia imperfecta. Competencia perfecta, mercado donde el precio de equilibrio del mercado se determina de acuerdo con la ley de oferta y demanda. Las empresas como los consumidores son precios aceptantes, este precio es determinado en el mercado. La competencia perfecta habla de un equilibrio de mercado. Dejar hacer, dejar pasar. La empresa son precios aceptantes, aceptan el precio. El precio es determinado por el mercado. Muy bien, ¿cuáles son las características de esta competencia perfecta? Donde se da por ley de oferta y demanda, los consumidores, las empresas como los consumidores, ninguno domina el mercado, es un precio aceptante, y se ponen de acuerdo en el precio en el mercado. Recuerden, como vimos adelante, el ofertante quiere cobrar lo máximo, el demandante quiere pagar lo mínimo. Entonces, ahí hay competencia perfecta. La característica, hay muchos vendedores y compradores, esto hace que sean pequeños en relación con el mercado y actúan independientemente. La atomicidad. ¿Qué significa? Hay muchos compradores y vendedores. Si hay muchos compradores y vendedores, esto me hace recordar a una tienda. Cumple la tienda como concepto de competencia perfecta. Por ejemplo, son pequeños en relación al mercado, hay vendedores y compradoras, y actúan independientemente, no se organizan para hacer frente al mercado. El producto es homogéneo, el producto es igual. El producto que yo encuentre, la galleta que encuentro en San Jorge, en mi casa es la misma que en tu casa, la misma que en tu mamá, la misma que en tu papá. O sea, no existen barreras para el ingreso y salida de ofertantes y demandantes. Cuando hay competencia perfecta, no hay ninguna restricción. Si yo quiero poner una tienda, ¿qué tengo que hacer? Al día siguiente pagar mi licencia en la municipalidad, de día y media tengo la licencia, necesito fotocopia, arreglo la tienda y la abro para el usuario. Entonces, como lo abro para el usuario, en la tarde, en la noche, de repente me desanimo de poner la tienda, la cierro y se acabó. No tuve que pedir permiso al ministerio, ni al presidente, ni a nadie. Y el día que cerré, tampoco nadie me va a retener ni tengo ninguna obligación. Cuando dice que no existen estas barreras, porque no hay barreras de tipo económico, ni de tipo técnico, por ningún lado. Dice que existe la libre movilidad de los factores productivos. Los factores productivos pueden entrar y salir libremente de esta competencia perfecta. Pueden trabajar acá, pueden trabajar en otro lado, pueden realizar inversiones, etc. Y la información disponible es perfecta. Es decir, las características del mercado y del producto están a disposición del mercado. Ahora hablemos de competencia imperfecta. Es todo lo contrario a la perfecta. Mercado donde los compradores, los vendedores, de manera individual o colectiva, alguien, tiene poder para influir en el precio del mercado. Estas empresas o compradores de este mercado no actúan como precios aceptantes, sino como precios ofertantes. Como no actúan de precios aceptantes, ponen sus precios, imponen sus precios, y a establecer los precios por negociación. Por lo tanto, como son precios aceptantes, llegan a establecer los precios de negociación y acuerdos implícitos o explícitos, de acuerdo al modelo de competencia perfecta que es. Por ejemplo, por el lado de la oferta, los ofertantes tienen la capacidad de influir en el mercado, y los mercados son monopolio, oligopolio y competencia monopolística. Las clases de mercado por la oferta de demanda y por el lado de la demanda. La imperfecta, como ya hemos visto, monopolio, un solo vendedor, oligopolio, pocos vendedores, competencia monopolística. O sea, tienen muchos vendedores y compradores y el mercado es homogéneo o diferenciado. También nos podemos alegrar por el lado de la demanda. Son los demandantes quienes tienen la capacidad de influir en el precio. Los mercados son monopsonio, oligopolio. Monopsonio, un solo comprador. Oligopolio, pocos compradores. Hay que tener en cuenta que la competencia imperfecta es lo que más hay. La competencia imperfecta, como ya vimos, es una tienda compleja de esos requisitos. Muchos vendedores, pocos compradores, productos homogéneos y diferenciados. No existen barreras para ingresos, salidas. Existe libre movilidad de los factores y la información disponible es perfecta. O sea, está disponibilidad de todos. En cambio, la imperfecta se une por negociación. Esta competencia imperfecta, como lo es un monopolio, simplemente tiene como rasgo el tener un solo vendedor, como vamos a ver. Comencemos con esta clasificación de competencia imperfecta. Monopolio. Situación en la cual existe un único productor o vendedor de un determinado producto o muchos consumidores no organizados. En el monopolio, hay un único productor o vendedor. En el monopolio, con nosotros hemos jugado el juego monopolio, el juego consiste en ser el único al final del juego. Ganarle al banco, ganarle a tus compañeros, y ser el único que vende o tiene todos los servicios. La característica es que hay un solo vendedor. El producto o servicio es difícil de sustituir. No se habla de producto único, sino que es difícil de sustituir. Y hemos hablado de esto, de productos únicos. La empresa monopolista se enfrenta a la demanda del mercado. ¿Cuál demanda? La demanda total. Ese es el tipo de demanda que hay en el monopolio. Porque como única empresa, le va a vender a todo el mundo. Entonces, hablamos de una demanda total. Las barreras técnicas y legales para el ingreso del mercado son importantes. Técnicas porque hablamos de grandes cantidades de dinero y de inversión y de estudios. Y las legales también, para que se pueda ingresar a este mercado. Y la capacidad para fijar precios. Esa es la característica del monopolio. Como es el único, va a poner el precio que él crea. Tipos de monopolio. El legal, el natural, el bilateral y el de colisión. El mercado legal, como les decía, son las patentes, los contratos de concesión. Por ejemplo, un mercado legal fue el de Movistar, Telefónica del Perú. Cuando vino, pagó por la empresa estatal y el Estado le dio la concesión por 10 años. Una concesión, por ejemplo, del tren eléctrico, del tren al Cusco. Son concesiones, la línea amarilla, la línea azul. Concesiones que alguien paga por el uso exclusivo o el uso exclusivo de esa línea de negocio. Ese es de tipo legal. El monopolio natural es cuando solo una empresa puede ofrecer el bien o servicio de manera rentable. Esto ocurre, dicen normalmente, cuando el costo de iniciar la actividad es muy alto. Y el mercado no permite más de una persona pueda recuperar la inversión realizada. Este monopolio natural es Cedapal. ¿Por qué? Porque es poner otra empresa al mismo precio, uno de los precios más bajos en lo que es servicios básicos. Entonces, imagínense, poner otra empresa significa romper todo Lima, poner tuberías, poner caños, por si te pasas a mi servicio que cuesta poco. Es el mismo caso de lo que es Cálida. Cálida, recuerden que rompieron toda la pista ahí, él es el único distribuidor de gas natural para vivienda. Entonces, es un monopolio natural. El negocio no da para ganar a dos empresas. El monopolio natural. Como ejemplo, decíamos que puede ser una tienda también, cuando esta tienda tiene un mercado pequeño y poner dos tiendas no le da para ganar a ambas tiendas. Por lo que, naturalmente, solo uno puede sobrevivir. En cambio, el monopolio natural, cuando un vendedor único, monopolio, se enfrenta a un comprador único, monopsonio, y el precio del producto se termina mediante negociación, tiene que ser negociado. ¿Por qué? El bilateral te dice que hay un solo vendedor, monopolio, y se enfrenta a un solo comprador, monopsonio. ¿Qué significa esto? Esto significa que, por ejemplo, en este caso, un gran monopsonio siempre es el Estado. Es el único que compra ciertos productos. Y hay un único vendedor sobre este producto. El Estado es un gran monopsonio porque compra, por ejemplo, los uniformes del ejército, de la policía, los patrulleros. Es el único que va a comprar, no va a haber otro. Y hay ciertos vendedores que son los únicos autorizados para darle el producto o servicio. Y, obviamente, ni uno puede cobrar más ni menos porque se tiene que poner de acuerdo en el mercado antes de comenzar a producir. Y en los monopolios de coalición está el cártel, el trans, el holding, el conglomerado, las transnacionales. Además, el cártel es la asociación de empresas de la misma rama de la industria en la que cada una conserva su autonomía administrativa, fijan precios y niveles de producción. En el cártel hay lo siguiente, asociación de empresas de la misma rama de la industria. Claro, el cártel estamos hablando de que no pierden su independencia, se unen, se juntan solamente para fijar precios y niveles de producción. Y acá está la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. También está el APA, la Organización de Apicultores del Perú. Miren, primero que recuerden que todo monopolio es ilegal, salvo el monopolio legal y el natural. Pero los monopolios de coalición generalmente son ilegales. Por una sencilla razón, si tú le das control a una sola persona, ellos van a poner su precio y está en perjuicio del Estado y de las personas, del cliente. En este cártel se unen para poner precios. Por eso nadie se mete con los países que son parte de la OPEP, porque ellos controlan el precio del petróleo. Te pueden subir el precio, bajar el precio. Otro es el APA, el pollo está recontra caro. El pollo debería venderse realmente a 3 soles, 3 soles 50, pero se vende a 7, 8 soles. ¿Por qué? Porque se pusieron de acuerdo en que lo mínimo que deberían cobrar debería ser ese, el monto de 7 soles, 8 soles, para no hacerse competencia y todos ganar. Y todos respetan eso. Ahora, el cártel, como ejemplo puede ser el cártel de la droga también, el concepto es el mismo, salvo que ellos no pierden su independencia, se unen para ver volúmenes de producción y fijar precios. Es el mismo concepto, salvo que si no se ponen de acuerdo entran en guerra. Ahora, tras situación en la cual una empresa tiene el control de otras compañías del mismo sector, a través de la compra mayoritaria de sus acciones. Generalmente ocurre en el ámbito industrial con el objetivo de controlar los precios del mercado. Entonces, ¿qué es TRAS? Acá sí, las empresas que se van a unir, se van a funcionar, pierden su independencia, se subalternan a otra empresa y lo hacen ya a través de compra mayoritaria o total. Lo que buscan es controlar un sector del mercado. ¿Qué significa esto? El TRAS que más se recuerda es el TRAS de las cervezas. Pacus tenía un solo producto, Cristal, pero fue uniendo a otras empresas en ese momento del sector. Pilsen Trujillo, la San Juan, la Pilsen, la Cusqueña, la Arequipeña, hasta que se volvieron una sola empresa y mientras fueron una sola empresa, ellos controlaban los precios totales. Ahora hablemos de holding, que es el siguiente nivel después del TRAS. En el holding, la sociedad de empresas que controla las actividades de otras compañías a través de la adquisición de toda parte de su accionariado para controlar sus capitales. Estamos hablando de más de todas las acciones o más del 51%, más de la mitad. Entonces, acá tenemos ejemplos como el holding Credit Corp, el holding, el Escochabank, podemos ser el BBVA, Banco Continental. ¿Por qué? ¿Por qué se habla de esto? Son empresas que se unen no para dominar un sector de mercado y no se unen con otra intención, sino comprar negocios cualquiera que aumente sus ganancias. No quiero controlar un sector, compro negocios, compro empresas que lo que van a hacer es sumar y aumentar mis ganancias. Por ejemplo, el Escochabank. El Escochabank es un banco internacional conocido por ser uno de los más grandes del mundo. Y lo que hace es, va a los países y no quiere poner un banco nuevo. Compra bancos que ya existen. En este caso, el Escochabank compró el Banco Sudamericano y el Banco Vice. Por eso, es hasta anecdótico ver un banco de Escochabank casi a dos cuadras, a cuadra y media de otro. Y es porque antes era un banco vice y otro era el Banco Sudamericano. Bueno, compró el escenario mayoritario y simplemente pintó el banco con los colores de Escochabank, puso Escochabank y ya tiene clientes y cartera nueva. Es igual en el caso del BBVA, significa Banco Bilbao Vizcaya, y va a otros países comprando el escenario de bancos importantes también. Grupo Económico, es la agrupación de las empresas más importantes de distintas ramas de la industria, bancos, empresas seguros, empresas comerciales, sobre la base de su subordinación a un grupo determinado de grandes capitalistas. ¿Quiénes son estos grandes capitalistas? Grupo Gloria, Grupo UON. Dice que es la agrupación de empresas más importante. Sí, porque acá es el Grupo UON, el Grupo Banco de Crédito también. Por ejemplo, el Grupo Banco de Crédito tiene el banco más importante, que es el Banco de Crédito. Tiene el AFP Prima, número 2. Tiene alicor, el número 1 en alimentos. El pesca, no es el número 1. En construcción, es el número 3. Exportación de alcachofas y espárragos, número 1. O sea, tiene diferentes negocios que son los más importantes en sus distintas ramas. Igual que el Grupo Gloria, Grupo UON. Transnacionales. Son empresas que tienen inversiones en varios países dedicadas a la producción de bienes o servicios. Y posee filiales en otros países de diferentes originarios. Es decir, en varios países, en casi todos. Una transnacional invierte grandes sumas de dinero en publicidad, tecnología, patentes, en personal, etc. Eso es lo que hace una transnacional. Ahora, una transnacional lo que busca es adecuarse o aprovechar los procesos de globalización y los acuerdos bilaterales. Ya sea Sony, Nestlé, Nike. ¿Dónde no hay Sony? ¿Dónde no hay Nike? ¿Dónde no hay Kentucky? ¿Dónde no hay McDonald's? Porque invierte grandes sumas de dinero en investigación científica, en el descubrimiento de nuevas técnicas, en profesionales de proceso, etc. Una transnacional, pues, es toda la que mencionaba. En el Perú, la empresa que tiene más sedes en otras partes del mundo, aunque no lo crean, no es Colarreal. Es el grupo Belcorp, que tiene 26 filiales fuera del Perú. ¿Qué es el oligopolio? En este sentido, en este tipo de mercado existen pocas empresas productoras frente a una gran cantidad de consumidores, de tal manera que pueden influir sobre el precio del producto. Por ejemplo, acá, estas empresas tienen un montón de consumidores, y existen pocos productores o vendedores. ¿Pocos cuánto es? De dos, yo creo que el producto también está a seis. Los productores pueden ser, los productos pueden ser homogéneos, es decir, iguales, o diferenciados. Que el consumidor sienta que está comprando algo diferente a los demás. Y existe una independencia entre los productores sobre precio y cantidad, porque si no entran en lo que se llama la guerra de precios. Y existen barreras de entrada. Si no existieran barreras de entrada, imagínense, cualquiera podría entrar y ya no sería oligopolio, pocos, sino sería una competencia perfecta. Bueno, existen pocos productores o vendedores, dice, porque hay pocos, vuelvo a decir, el 2 a 6 en promedio, pero dependerá del tamaño del mercado. El producto es diferenciado. Por ejemplo, no es igual comprar un dento que comprar un colgate. Creo que todo el mundo entiende esa diferenciación. Pero hay una interdependencia sobre las cantidades de precios, etcétera, en este oligopolio. Cuando hay guerra como la guerra de gaseosas, Coca-Cola y Pepsi, con la guerra de telecomunicaciones, guerra de precios entre Claro y Movistar, lo que están haciendo es que los precios están bajando y a nosotros nos conviene como consumidor. Pero una vez que alguien gana esa guerra, los precios vuelven a subir y el perjudicado es el consumidor. Ahora hablemos de competencia monopolística. Esta es una combinación entre competencia perfecta y competencia imperfecta. Tiene riesgos de la perfecta y del monopolio, obvio, por eso se llama competencia monopolística. Acá la empresa produce el bien que los compradores consideran diferente a la de otros vendedores. Es decir, que tienes un producto diferenciado o no homogéneo. Porque hay un gran número de productores y vendedores, pero tu producto es considerado diferenciado. Esta diferencia la otorga el poder monopolizador, es decir, poder cobrar lo que se cree conveniente a diferencia de los demás. Ahora, ¿existe libertad de mercado? Sí, eso es cierto. En largo plazo los beneficios devienen nulos en la entrada de nuevas empresas. Es decir, si entran nuevas empresas que van a ofrecer el mismo servicio, al final ya no hay tanta ganancia. ¿Cómo no es una competencia monopolística? Por ejemplo, chicos, todos tienen las peluquerías cerca de su casa. Hay un montón de peluquerías. ¿Ok? Pero, ¿quién es el que cobra más caro? ¿No es el mariconcito cofiúr? Porque uno cree o siente el cliente que pinta mejor y por ende él puede cobrar un precio por encima del mercado. Tiene cierto poder por eso, monopolizador. Porque cree que estás obteniendo un producto diferenciado. Por ejemplo, comida es comida. ¿No es cierto? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, son las, ahora, yo podría mencionar las peluquerías, donde algunos consideraban que el peluquero, el cofiúr, ¿no es cierto?, daba un peinado diferenciado. Muchas veces se dice que algunos hombres tienden a cocinar mejor que las mujeres también. Bien, algunos van a unos restaurantes y dicen, no, el cocinero, el chef cocina mejor. Entonces, tiene, ese restaurante tiene más concurrencia. Igual que los peluqueros, algunos, los clientes creen que ellos cortan mejor que las mismas mujeres. Entonces, tiene cierto poder monopolizador para poner el precio en el mercado. Ahora también están las barberías. Antes uno, yo les comento como hombre, me cortaba en un cierto lugar. Pero ahora hay lugares donde hay un montón de barberías, pero ¿qué son peluquerías? Solamente para hombres. Y como se siente que el producto ahora es diferenciado, que estas personas han aprendido a cortar a varones, entonces cobran precios caros. Veo que cobran 30, 40, 50. Cuando, aquel que me escucha, sabe, se cortaba antes de estas barberías, te cobran 5 o 6 soles, ¿no? Máximo 10 a un caballero, ¿no? Entonces, al sentir que te están dando un producto diferenciado, por eso, tú entiendes que tiene poder para aumentar un poco el precio por encima de los demás competidores. Pero si entran muchos más competidores, ya no hay tanta ganancia en el mercado. Bueno chicos, terminó la teoría, así que pasamos rápidamente a las preguntas de la semana número 4. Comencemos. Pregunta 1. El sistema privado de pensiones en el país fue creado el 6 de diciembre de 1992, a través del decreto ley 25897. En la actualidad hay más de 6 millones de afiliados al sistema en donde se obtiene operando solo a 4 administradoras de fondos de pensiones en AFP Habitat, AFP Integra, AFP Prima, AFP Profuturo. De acuerdo con el texto, se puede inferir que las AFP operan dentro de un mercado A cerrado, B temporal, C minorista, D perfecto, E abierto. Entonces, rápidamente, acá podemos hablar de que es un mercado cerrado. ¿Por qué? Temporal no es, no es que un tiempo, está por dos años o una temporada y después cierra. No. Minorista no es, hablamos de grandes cantidades. Tampoco es un, hablamos de un mercado abierto porque no es para todos, solamente para los pensionistas. Es para un tema de pensionistas. Perfecto no es porque tiene sus, por lo mismo que es pocos y es cerrado. Esto sería considerado dentro del mercado imperfecto un oligopolio. ¿Y por qué es cerrado? Porque no cualquiera puede entrar, solamente cuatro cumple con los requisitos necesarios para los requisitos legales, técnicos, etc. Entonces, las AFP tienen estas actividades económicas donde tienen restricciones tanto para el ingreso como para la salida. Por eso es la A. Dos. En un operativo en conjunto realizado por la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público se intervinieron 17 stands del establecimiento Plaza de Toros de la ciudad de Trujillo. En estos puestos se encontraron cientos de discos Blu-ray que infringían los derechos de propiedad intelectual, los mismos que fueron decomisados. Los comercios intervenidos realizaban sus actividades dentro de un mercado, A, informal, B, ilegal, C, cerrado, D, abierto, E, secundario. Entonces, acá podemos hablar de que los comercios intervenidos, ¿qué clase de comercio hacían? ¿Informal? Acá no podemos decir que cumplían algunos o no, entonces no podemos decir que es informal, porque el informal cumple algunos y algunos no. No, el abierto es que no estamos hablando de que cualquiera puede entrar a este mercado. Estamos hablando de que estos comerciantes, ¿de qué tipo son? Los comerciantes no se clasifican por abierto o cerrado, sino que el mercado puede ser abierto o cerrado. Pero no puede ser abierto porque están vendiendo o contraviniendo los derechos de propiedad intelectual, por eso no es cerrado. Ahora, este mercado es cerrado, es para algunos, no, tampoco puede entrarse porque no se habla del mercado, sino de, estamos hablando del comercio intervenido, no estamos hablando de que algunos pueden entrar y no pueden salir, y no estamos hablando también del tema de abierto, sino estas características de si es formal, informal, legal o ilegal. Secundario, un mercado secundario no, el mercado primario, mercado secundario y mercado terciario no existe. Sector primario, secundario y terciario no existe, mercado primario, secundario, salvo el mercado secundario de acciones en títulos y valores, que no es el caso. Y hablamos entonces de que es un mercado de tipo ilegal. ¿Por qué ilegal? Porque está contraviniendo un derecho como la propiedad intelectual que protege el Estado. Entonces, por ende, es un mercado ilegal. Tres, la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, mediante el concurso de selección número 001-2018-CSJL-Lima Sur-PJ, busca realizar la concesión de servicios de cafetería, la misma que estará exclusivamente destinada a brindar servicios de expendio de alimentos en todas sus variedades de lunes a viernes de 7 y media a 15 horas. La empresa que sea seleccionada, actuará en un mercado común, A, oligopolio, B, monopolio natural, C, monopolio legal, D, oligopsonio, E, competencia monopolística. Rápidamente la respuesta, yo ya la ubiqué, es la C y ustedes también, me imagino. ¿Dónde? ¿Por qué es un monopolio legal? Porque a través de una selección, un concurso público, se está concesionando a esta empresa para actuar como cafetería. No es oligopolio porque no hay pocos vendedores, solamente hay uno. No hay pocos compradores, no es oligopolio. Monopolio natural significa que solo una empresa podría ganar con esto. Podría ser un monopolio natural porque dice que solo aguanta una empresa, pero como no hay mayor información para decir si hay una sola empresa o es dos o es tres, porque en un local, en una empresa puede haber dos o tres, no podemos llegar a la conclusión del monopolio natural. Pero sí podemos llegar a la conclusión del monopolio legal al saber que hubo un concurso público donde se concesionó el servicio de cafetería. Competencia monopolística no es porque, no es que esta cafetería dé un producto diferenciado. Por eso la respuesta es la C. Cuatro. En el mercado de lavanderías hay una considerable competencia. Están las lavanderías del barrio, las de lavado al agua, las de lavado al seco. También tenemos las de origen de foráneo como Presto, Mr. Jeff, que a través de su formato de franquicias han entrado a hacer competencia. Bajo ese contexto, el mercado de lavanderías funciona bajo una situación de espacio en donde podemos encontrar algunos ejemplos de espacio en su funcionamiento. Entonces, aquí podemos tener como respuesta A. Competencia monopolística, monopolio legal. B. Oligopolio, competencia monopolística. C. Oligopolio, monopolio natural. D. Competencia perfecta, oligopolio. E. Competencia monopolística, oligopolio. La respuesta es la A. Competencia monopolística, monopolio legal. Entonces, ¿por qué decimos que la A? Hay muchos compradores y vendedores y el servicio es diferenciado. Porque hablamos de un servicio diferenciado, ya sea por lavado en seco, al agua. Entonces, el mercado de lavanderías funciona bajo una competencia monopolística. Hay productos diferenciados. Y donde podemos encontrar algunos ejemplos de monopolio legal, como el que estamos mencionando, bajo el formato de franquicias. Es un monopolio legal. La franquicia te da, de una u otra manera, un formato que representa un monopolio legal porque adicional a las lavanderías normales que hay, hay estas empresas de otros países que bajo este formato trabajan de manera legal en su funcionamiento. Entonces, es la A, competencia monopolística, monopolio legal. Oligopolio no es porque no sabemos si son pocas. Realmente hay muchas empresas, no son pocas. Entonces, la B no es. Oligopolio tampoco es, ya dijimos que no hay pocas. Competencia perfecta no es, tampoco es competencia perfecta, porque significa que en la competencia perfecta el precio se obtiene en oferta y demanda y todos, el producto es homogéneo. Y no, acá hay un producto diferenciado. Es competencia monopolística, pero no habla como ejemplo el oligopolio, porque no hay realmente oligopolio acá, no podemos hablar de oligopolio, como ya lo hemos visto en la B y en la C. Por eso es la A. Cinco, luego de una exhaustiva investigación, se logró determinar que seis empresas navieras se repartieron coordinadamente el transporte maritismo de diversas marcas de autos hacia el país durante el periodo 2001-2015. Así, de esta manera, no se disputaba clientes de titularidad ajena y se exigía el respeto de los clientes propios para el servicio de transporte de vehículos desde Asia, Europa y América al Perú. Durante dicho periodo de tiempo, las empresas involucradas estuvieron actuando como un, obviamente, la respuesta es la de cártel. Porque no es que se han unido, no es que han dejado de ser independientes, siguen siendo independientes. Se juntaron para repartirse el mercado, poner precios y fijar cuotas. Entonces, nuestro oligopolio, por el concepto de oligopolio, es pocos vendedores. No hablo de un grupo económico, porque habla de grandes empresas que se subordinan a grupos económicos. No hablamos de holding, que es lo que es adquirir empresas para aumentar solamente la ganancia. En el trasbojo, controlar una rama del mercado. En el cártel, lo que quiero es juntarme para ponerme de acuerdo en precio, territorio y repartición de clientes, como en este caso, la D. 6. El siguiente cuadro muestra el porcentaje de gasto público en salud asociado al tabaquismo recuperando mediante impuestos. El porcentaje de gasto de salud asociado al tabaquismo recuperado mediante impuestos. Hay bastantes países de Sudamérica y ahí está Perú con 9,1. ¿Cuál sería la mejor acción de parte del Estado para tratar de revertir esta situación? A. Aumentar el impuesto selectivo al consumo a los cigarros. B. Aumentar el gasto en campaña informativa sobre el consumo de tabaco. C. Mejorar la atención y cobertura en los centros y hospitales de Estado. D. Combatir la informalidad en la venta de cigarrillos. E. Prohibir de manera total su publicidad y marketing en punto de venta. La respuesta es la A. Si yo quiero que el gasto de salud asociado al tabaquismo recuperado mediante impuestos aumente, lo que tengo que hacer es aumentar el IGB, perdón, el ISC, el impuesto selectivo al consumo. ¿Por qué? El consumo de tabaco trae efectos negativos a la salud. Eso ya se sabe. Pero una medida para contrarrestar esta situación es el aumento del ISC en el cigarrillo. ¿Por qué? Aumenta de precio, lo que significa que el Estado, para tratar de revertir esta situación en lo que estamos viendo como mercado, es a ese mercado aumentarle el impuesto selectivo al consumo. ¿Por qué? Si lo opuesto al impuesto selectivo al consumo significa que el Estado con ese dinero de parte recuperado por el tabaquismo podría mejorar o poner más dinero en gasto público de salud porque se está recaudando más dinero. Por eso la respuesta es la A. 7. Gerens S.A. ha anunciado el ingreso de Alfa, cintas adhesivas, a su portafolio de empresas. Esta adquisición se suma a las ya conocidas bondo, vacías, automotrices, uniformes y bienestar total, artículos de cuidado. Dentro del mercado de Gerens S.A. actúa como un oligopolio, monopolio legal, holding, cartel, tras, la respuesta es holding, ¿por qué? Oligopolio no es porque no hablamos de pocos, pocas empresas, no se sabe, estamos hablando de una sola. Monopolio legal no está diciendo que estamos siendo concesionados o que el Estado nos dio a través de una ley la exclusividad, no. Cartel no te dice que se están juntando para poner precios o distribución o distribuirme el mercado. Tras tampoco lo hablo, estoy diciendo que estas empresas se suman a esta empresa más grande o como marca para controlar el mercado. Más bien si es un holding, lo que yo quiero es que a esta adquisición, a esta nueva empresa, yo tengo otras empresas que se sumaron a la mía que tienen que ver no con un mercado en común, sino una es cinta adhesiva, otra es masiva automotriz, otras son uniformes. La idea es comprar otras empresas o quedarme o adquirirlas a través del accionario mayoritario o el total con el único motivo de aumentar mis ganancias, o sea, tener otras empresas para aumentar mis ganancias, no para controlar un mercado. Por eso es holding. Muy bien, la ocho. La situación que se vive en Venezuela ha hecho que muchos venezolanos se miren hacia nuestro país, a ellos los vemos todos los días en las calles o buses ofertando diversos productos como agua, gaseosa, galletas, caramelos. Estos productos son vendidos en cantidades mínimas o por unidad. De la siguiente afirmación determina las alternativas incorrectas. La venta de los diferentes productos se da dentro de un mercado temporal. No, esto es falso, o sea, es incorrecto. Porque la venta de sus productos lo hace en un mercado permanente, no es que el mercado cierra y abre por un tiempo. Dos, los venezolanos dentro del mercado venden bienes económicos. Sí, no venden bienes naturales porque nadie es dueño de esos bienes naturales. Venden bienes económicos, caramelos, galletas, etc. Esto es correcto. La venta ambulatoria se enmarca en una competencia imperfecta. No, es una competencia perfecta. No es que alguien controle el mercado. Acá la ambulante es una competencia, entre comillas, perfecta. Entonces, esto es incorrecto. Y al comprar a mayoristas, ¿los comerciantes venezolanos minimizarán sus ganancias? No, maximizarán. Porque comprar a mayoristas les resulta menos y lo pueden vender a más y pueden obtener una ganancia. Es correcto. Esto es, al comprar a mayoristas comerciantes venezolanos maximizarán sus ganancias. Esto es correcto. No es minimizarán, maximizarán. Está incorrecto. La oferta no genera costos sociales al realizar sus actividades. La oferta, los venezolanos, la oferta no genera costos sociales al realizar sus actividades. ¿Por qué la oferta no genera costos sociales? Es incorrecto. Más bien, esta oferta debería generar costos sociales porque es informal. Entonces, incorrecto. La respuesta, obviamente, es la A. El mercado de taxis está caracterizado porque el 45% de los taxistas que ofrecen el servicio tienen que alquilar el vehículo. Para brindar el servicio de transporte de personas, los taxistas que no tienen vehículo propio tienen que recurrir al mercado, espacio, para luego desempeñar sus labores en un mercado, espacio. A. De bienes reales secundarios. B. Servicios abiertos. C. Transporte cerrado. D. Factores productivos abiertos. E. Factores productivos secundarios. Entonces, pensemos. El mercado de taxistas que hemos cruzado porque el 45% de los taxistas que ofrecen el servicio tienen que alquilar el auto. Para brindar el servicio de transporte de las personas, los taxistas que no tienen vehículo propio tienen que recurrir al mercado. De bienes reales, no. De servicios, no. De transporte. Mercado de transporte no es decir. Mercado de factores productivos. Para luego desempeñar sus labores en un mercado abierto. No es secundario. No es un mercado cerrado. Ya. Es abierto. Entonces, la respuesta podría ser la B o la D. Pero no estamos hablando de, para brindar el servicio de transporte, el taxista que no tiene vehículo no va a un mercado de servicios. Va al mercado de factores productivos. Donde alquila, ya, el taxi. Alquilando el taxi puede desempeñar su labor en un mercado abierto. Porque no hay restricción para nadie. La respuesta es la D. Muy bien. Eso es todo con respecto a la teoría y a las preguntas de la semana número 4 de este ciclo ordinario 2019-1 virtual. Hasta luego, chicos.